que se ve guapo que bonito te ves educación física papi esta el bus Hay adversidades Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor quiero vivir contigo Ya después de ti no hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Por amor Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar No van a faltar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor quiero vivir contigo Ya después de ti no hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida siempre quiero estar Pero por amor es que tengo esperanza De que estés pendiente como yo de ti Este sentimiento en mi interior avanza Buenos días familia Buenos días Goldito Buenos días Mi Goldito ya está de trabajo ya Buenos días familia Lunesito fome Miren que chévere guapo Qué bonito te ves Educación física papi Ahí está el busito que le compramos Con sus zapatitas de educación física Ay si se ve hermoso Ya la mochilita Ella le decía agüita al hijo Y todo hace falta A ti no mamos Hijo pues date vuelta Ay qué bonito Me pones acá Vas a hacer una fotito Con ánimo así pues ya Ya Ahí Quédate ahí Uno Dos tres Ya Así que ahí está la mochila del Gordi Voy a buscarla del leito Y ya se van Dile ya Así que buenos días Buenos días Buenos días Chao Buenos días Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Familia, buenos días, ¿cómo están? Espero estén todas y todo muy bien. Hoy día es lunes, lunesito. Lunesito fome, 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 pero lo vamos a hacer rico, 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 rico. Voy buscando el control. Voy a bajarle un poquito las malas noticias todos los días. Uy, chiquilla, vanecimos dándolo todo. Hoy día ya estoy peinadita, vean. Vestidita, dándolo todo. Hoy día es lunesito. Ya ando con altas ganas bien motivada. Me voy a poner al tiro a limpiar. Está la cagada en mi casa, sí, pero aquí sobre todo lo que es la cocina. Lo que es la cocina, miren, el suelo todo sucio. Ahí no lo da huevo duro. Me carga, sí, pero es que lo sucio. Así que voy a darle un poquito de amor. Voy a ordenar lo que es las piezas rapidito para darle un poquito de amor bien a la cocina. Porque familia, no todos podemos hacerlo de todas, de una, ¿cierto? Así que el día de hoy quiero hacer la limpieza como todos los días en toda la casa, pero enfocarme en un lugar en particular. Ya mañana me enfoco en otro lugar y así sucesivamente. Ahora quiero enfocarme en la cocina, darle más amor a la cocina. Así que vamos a hacer una zona normal, pero en la cocina le vamos a darle un poquito más de amor. Así que eso, mi familia hermosa, empecemos este hermoso día. Lunecito rico. No, have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me, I hope you'll still need me, a million years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Ya familia, el orden está listo. En la casita, limpiamos, ordenamos. Le hacía falta este ordencito a nuestro dulce hogar. Ahora chiquillas, tengo la cocina lista para ya ponerme a darle un poquito de amor aquí al sector de donde nosotros cocinamos, cierto que es nuestra cocina. Pero primero me voy a hacer un rico cafecito y me compré este porque ya me han dicho ya de todos los tonos descafeinados. Ahí me descafeiné y me compré el descafeinado. Voy a probarlo también por si las moscas no me gustan. Tengo el desorden... No, aquí está todo limpio en la cocina. Está limpio, está limpio, está limpio. Pero tengo el desorden en el sentido de que aquí en la parte de la zona del café está todo patas para arriba. Quiero limpiar bien, no sé, pues bien el fregadero. Quiero limpiar bien la cocina. Quiero limpiar bien los estantes. Quiero darle una manito de amor a mi cocina. Limpiar un poquito más profundo. Y al día de mañana, ponte tú, voy a limpiar más profundo lo que es el baño. Pasado mañana, la pieza del hijo. Y así, amigas, amigos, vamos a tener para limpiar todos los días algo diferente. Así no nos abultamos tanto con tanta tarea, tanto hay que hacer. Y así todos los días hacemos algo profundo. Y en la semana tenemos nuestra casa impecable. No nos demoramos tanto, no nos estresamos tanto en un día hacer todo, ¿cierto? Obviamente vamos a hacer todo, pero nos dedicamos a un lugar en especial a hacer profundo. El día de hoy nos toca cocina y así va a ser. Me voy a tomar un rico café y vamos a comenzar. Así que date ánimo y tú también ve tu casita y di dónde puedo empezar el día de hoy. También con Lali, porque yo creo que va a ser una semana de limpieza. Motívate con esta semana de limpieza. El día de hoy nos toca cocina. Así que, bueno, familia, comencemos. Voy a hacerme un cafecito y me voy a poner al tiro a limpiar un rato la cocina. Digo un rato porque después tengo que parar esa limpieza para ponerme a cocinar temprano. Ustedes saben que el gordo llega temprano. Así que nada, el tiempo es oro ahora. Ya, familia, ya tomamos un rico desayunito. No nos quejamos, vuelta llena, corazón contento. Así que ahora nos vamos a poner a hacer nuestra limpieza profunda en el área de la cocina. Motívate tú también porque voy a empezar limpiando todo este sector, ordenando allá, organizando allá el tema del área de café. Así que, bueno, familia, acompáñame a este día de limpieza. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver si saco lo de aquí. Veo si el refi lo corro más. No sé. Espero hacer un área del café en otro ladito. Así que esa es mi idea. Esa es mi plena. A ver si me resulta o no me resulta. Y vamos a ver qué pasa. Si funciona o no funciona. Quiero sacar mi área del café. Y ponerla por este otro ladito acá. A ver qué pasa. Así que somos mi familia hermosa. Vamos a seguir dando y trabajando duro aquí en la cocina. Motívate. Todavía tienes tiempo y ánimo. Sigamos. Gracias. 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 Para que todo lo que estaba aquí familia. Voy a poner ahora a barrer. Y quiero sacar las cosas del refri y mover el refrigerador. Miren encontré mi batidora. Rosita. Y aquí voy a guardar mis... Y este cajón lo ordena el Goldie. Ya voy a desocupar el refri. Voy a dejar las cosas acá encima y voy a mover el refrigerador. Voy a agarrar bien ahora. Muy bien. Quiero ver. Espacioso. Ya me agarré bien. Voy a correr esto también. Bien. 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 La familia puse las dos sillitas que tenía acá para hacer esa mesita. También la puse acá, pero hice una mini mesita para que quede un espacio más grande para caminar por aquí. Bueno, esta va a ser como, mientras tanto, mi área del café. La voy a organizar bien, bien bonita. Le voy a decir algo, y si me puede poner unas repisitas aquí para que quede más bonita y pueda poner más cositas. Pero yo creo que va a poder el fin de semana, así que bueno, no importa. Voy a dejar ordenadita aquí, voy a pasar una pinchadita en el piso para que se vea más bonito, para que vean que con poco se puede lograr mucho familia. ¡Suscríbete al canal! 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 Están bien, así que está todo cool Ahora voy a pintar el pisito, familia Y bueno, espero les haya gustado mucho este videíto Limpiando, organizando mi cocina A profundidad Así que otro día nos toca otra parte de la casita Y así sucesivamente No nos vamos a cargar de trabajo, ¿cierto? Espero les haya gustado mucho y si es así, deja tu bebé Arriba Comparte, suscríbete, dale like a este videíto Y motívate también, nos vemos en otro videíto Y nos vemos en otro video En otro live, no sé, donde los espera la vida ¿Cierto? Besitos, bye ¡Nos amo!